todo el mundo sabemos pero tiene otra gran afición que se convierte en una de las cosas que hace maravillosamente bien que la cocina así verdad y dentro de la cocina que es lo que mejor se te va a hacer tortillas de papas eso lo vamos a continuación yo de pinche en los fogones y yo aquí ayudando cariño se tienen que poner los delantales y si trae trae para que no se manchen bien vamos a ver qué guapo está con todos los colores vamos a eso pero a tiempo que a mí siempre está grande de mí no 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 la próxima vez que haga algo de eso te he hecho un huevo bueno tenemos aquí dos cocinas tortillas la va a ser bertín y la otra la va a ser tamara ok tenemos la sartén muy bien el aceite bien las patatas ya vienen preparadas para hacer la tortilla el huevo muy bien ya sin huevo no hay quien le echa estos son opciones podría echarle o no se le puede echar o no son opciones tenéis si quiere echarle cebolla tenéis si quiere echarle chorizo si quiere echarle jaboncito si quiere echarle pimiento esto es queso si quiere echarle queso jalapeño o champiñones o champiñones venga como silva que quiere echarle uno cada uno vamos a ver podéis elegir los ingredientes que queráis aquí hay una cosa que ella el mejor plato lo que hace la tortilla y que tú no es una cosa también en tu vida también yo también que te dieron que te dieron en burdeo el cinturón yo tengo el cinturón no me dieron un cordón blé el cordón blé cuando yo diga tiempo habrá que encender el fuego mira tamara empezaba lavándose las manos yo no lo digo por nadie aquí tampoco hay equipo yo no me pongo ni una hombre yo te conozco a ti antes que a mertín otra cosa que tiene que entender que me está bien pero tamara hay que echar mucho más huevo mucho más huevo que patatas a ver para que cuaje no no para que cuaje no porque si no luego se pone dura como una piedra poquito de aceite es porque no lo estáis escuchando pero está diciendo que está diciendo yo voy a echar chorizo tamara pero tú que lo ves a directo a la sartén vertí lo estás haciendo primero toner no 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 yo la otra manera no voy a decir cómo a su estilo vertí ya está dos cuatro seis siete huevos que no me acabé la sartén que no me da cuenta pero es que ha sido siete huevos ya quiero que suerte el aceite de chorizo de las papas pero habrá que batir primero esto primero se bate el huevo porque el huevo si no lo bate luego no sé no se queda esponjosa a ver a ver yo no digo nada yo me callo invertí no digo nada hay señores para que luego lo prueben esto esto te pica todo después es la que está haciendo señor pues mira todo lo que pica al entrar pica al salir yo la voy a hacer tú de cuánto la base de cuánto juego la vas a hacer siete de siete yo de seis las tortillas tienen que estar babosas babosas sí no babosas no poco hechas vertí hijo babosa babosa babosita que va a ver pero quiero que te eche una mano porque sea te la echo eh yo tranquilo cuando necesite la forma vamos a ver el golpe de muñeca que tiene tu tamara no lo tiene como es lo que pasa que soy zurda pero ya hace el golpe el golpe el golpe el golpe que va a echar queso y cebolla también mucha cebolla la madre como bertín que hay que echarle un poquito menos de papas que de huevos yo a mí me gusta también poco hecha como bertín no pero menos papas que huevos menos papas que huevos no lo vayas a por cantero en porque eso no te va a caber no ahora le estás echando el chorizo yo estoy echando más rápido oye el cálculo ese como ha estado cariño como hasta hace cálculo desde medida por favor a ver disparate a probar como salga como salga la tortilla me muero yo que pongo un restaurante vertín o sea tomará oye esto como se pone más fuerte esto está muy bien ahí lo tiene 7 8 no no esto está esto todavía falta eh se te pegará verdad esto está jubeando como vertín no es que hay que echarlo un poquito más lo tienes muy fuerte que me gustan las cosas fuertes debaste esto divinamente hay una pesta quemado aquí pero niña hue huele fatal que hace que esto está pegado y simón pero ahora le damos la vuelta y cae tú déjame chiquillo pero despegarla que si no nos va a dar la vuelta al otro vez se te van a despegar la uña que no que son mías naturales mira mira cómo está ya está hecha por debajo espérate espérate yo no quiero prometer nada madre mía qué pintura que tiene tamara así tranquila yo voy a mi ritmo a mí me dieron a mí me dieron el premio es en francia por el punto que le doy yo las cosas miramos a mí me dieron yo yo intentaría hasta darle la huelga porque como le va a dar la vuelta se va a caer todos no 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 pero tú quieres con parte de lo tuyo pero si te quiero hecho una mano no 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 nada nada no escucha es que era la vuelta eh yo me lo estoy pasando yo no tengo palomita pero me lo estoy pasando así 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 yo miro aquí que lo vas a derramar lo vas a derramar espérate si quieres vamos a quitar todo de aquí quita quitaros de aquí dejadme solo te ponemos el redoble de tambores o no si si me vale ahí te vas a manchar ahí te vas a manchar tomala la que está formando calla calla ahora hay que echarlo aquí otro como las dos las vueltas tan lento pero esto qué madre dira levanta levanta eso en brazo levanta la charla y juntale una poquita de nivel ay señor padre bueno eso luego luego se limpia espérate que vamos a seguir ardiendo pero esto es una tortilla con socarras espera espera hombre que se me va a enfriar que se me va a enfriar quita que se me enfriar venga venga te quito pero que no hay que meterlo en lo mío pero que ha formado ahí mira 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 la forma que ha cogido la tortilla tiene que estar bien hecha bien hecha al carbón ay 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 sevilla tú me puedes dar la vuelta a la tortilla con las uñas que está ahí pero rápido no lo ve y rápido quitarla de abajo la rehacemos quitarla de abajo fuera fuera esto no siempre hay solución no les he metido goles ni nada al final me van a vertir no tranquila la rehacemos venga la rehacemos no esto no hay problema la culpación mía por darlo para bien te voy a dar la vuelta que no pasa nada que no pasa nada que se rehace se rehace esto no esto se tiene que alentar bien el aceite esperarse mira la que estamos formando los dos tranquila tamara esta es la especialista en tortillas que solamente queda un minuto especialista en tortillas tranquila que solamente queda un minuto queda un minuto poco más por favor estoy sobrado yo mira 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 la de vertir está mejor mira que está más mira este mira la tuya un dibujo en la tortilla de mi vertir un dibujo oh guarde la luna mira lo que me ha hecho ya aquí me cago la va esto está fumeando y lo bien que me lo estoy pasando yo te voy a decir una cosa ve este segundo ve este segundo ve este segundo tereza es un pedazo de tortilla ya nada olvídate lo que pasa es que está buena de esta voz madre mía lo que pasa es que no le vas a tener que dar otra vez la vuelta dame el plato para que vean esto me cago en la vuelta que pena pero le vas a no esto le tendrás que dar otra vez la vuelta quedan 10 segundos no no es que se va a quedar esto parado ocho nada ya está siete nada seis cinco cuatro tres dos uno bueno vamos a ver esto es un concurso de tortillas no de huevos revueltos me lo tiene que dar me lo tiene que dar entonces ahora voy a pedir voy a pedir pero coge eso coge eso voy a pedir ahora que entre la mesa de cata que arte que arte colega venga va bueno tenemos aquí la mesa de cata aquí tenemos una de las tortillas y aquí tenemos otra de las tortillas no vamos a decirle a nuestras catadoras de quién es cada tortilla ellas tienen que decir cuál es la más rica simplemente por su sabor o la que está mejor hecha y que es lo que nos falta que pasen nuestras catadoras y este es el nivel bueno esto es el nivel esto es una broma no es una broma tenéis que probarla yo quiero creer que yo quiero creer que estás divertido no 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 tenéis que probarla quiero creerlo porque me ha dicho que no la había hecho nunca la tortilla esto parece esto parece una cosa muy desagradable extraña yo ahora mismo no tengo palabra para definir la tortilla vamos a ver vamos a echarle valor vamos a echarle valor porque esta clarísimamente es la de Bertini empezamos esta 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 es que yo no quiero empezar por esta esta es la de Bertini lástima lástima pero que no la ha echado aceite o que no la ha echado aceite o que a lo mejor no la he advertido la presentación vamos a ver esto como se llama tortilla de papa tortilla a la buena un crepe un crepe de papa a la buena de Dios como está de sabor si no la mira se te pone un antifaz hasta luego está buenísima no te digo una cosa no la da fatiga ay que fatiga no 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 te digo yo que esta tortilla no está mal de sabor a la comida no se le dice lo que pare a hacer sé sincera por favor yo te lo estoy diciendo yo no sé para qué voy a mentir está crudo eso es comerte lo está viendo quemado aquí es crudo quemado es fuerte y flojo se llama me gusta me gusta de sabor me gusta de sabor lo que pasa que tiene muy mal aspecto proba la segunda la segunda tiene un aspecto increíble espérate vamos a partirla no lo que hace falta que la abra claro para ver como está hecha por dentro pero si se ve esa tiene mejor aspecto tiene esta está un poquito más currada si esta es la de tamara pero esto tiene esto que tiene champiñón jalapeño la otra jalapeño como pica ahí hay jalapeño y un surrete rojo esto pica champiñones la ha echado jalapeño y la ha echado también tabasco tabasco también lleva a mí me sabe esto a leche esto lleva como pica esto coño no se dice malabrota en televisión a ver si va a perder le falta un poquito de sal le falta que la ha echado que pica una barbaridad esto es malo a mí me gusta el pique a mí me gusta el pique pero a ver pero a comer otro a ver María José la habéis probado a las dos y ahora tenéis que decir por la presentación y por el sabor y por todo cuál es la tortilla de las dos que más os gusta yo me quedo con esta es una cosa eso pica una barbaridad pero estamos jugando tortillas todo tortillas como si jugo a tortillas esto es una tortilla pero de sabor estamos jugando el sabor el sabor yo me quedo con esta el sabor está mejor bueno pues entonces Susana y María José dicen que esta es la mejor tortilla de las dos y por lo tanto el delantal se lo damos a nuestra invitada y se lo ha pegado por eso se lo ha pegado pero estas tortillas lo hemos hecho pero esta buena pero esta buena y ya no me ha dado tiempo a rehacerla pero esta esta está muy buena lo que pasa que se está pegado que se está pegado y lo sé que yo rehacerla ya no podía ya no me ha dado tiempo esta buena esta buena esto pica aquí no me ha salido esta buena esta buena esta buena a ver tú que está buena esto pica mucho esto pica mucho